Es un buen momento para hablar de cómo estamos los argentinos, ¿no? Los argentinos hemos, bueno, como siempre, vivimos no sólo tratando de cuidar el bolsillo, no sólo vivimos además tratando de entender un poco esta política, no sólo vivimos también angustiados por la inseguridad, también nosotros y los jóvenes de este país vivimos, bueno, nada, complicados. Tal vez complicados, pero también acostumbrados, que no sé si eso es peor, ¿no? Hay un par de números que, por ejemplo, te tiro uno, sólo tres de cada diez argentinos están preocupados por las marchas y protestas y dos de cada tres dicen ser felices. Nada, es todo un síntoma, me parece interesante entender, hablamos también de la mayoría de jóvenes que muchos, o lo primero o lo único que están mirando pareciera ser Ezeiza, muchas cuestiones que tienen que ver con lo que le pasa a la gente de verdad, no sólo con lo que ocurre, con lo que plantean a veces las encuestas y a quién vas a votar, a quién no, sino también ocuparnos un poco de lo que pasa por la cabeza de los argentinos. Para eso estamos conectados con Griselda Ibaña, que es consultora de la Fundación Consecor, que ha hecho un trabajo muy, pero muy interesante respecto de esto y que seguramente nos va a ayudar un poquito a comprenderlo. Griselda, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, es un placer que estés del otro lado. Una de las cuestiones que yo había leído también es que las mujeres se estresan más que los hombres y que obviamente en las ciudades pequeñas se descansa mucho mejor que en las ciudades o en las grandes urbans. Contanos muy por arriba y luego podemos andar más en profundidad estos números que son interesantes, que parece que en algún punto el 50% del país se quiere ir, pero al mismo tiempo también dos de cada tres argentinos son felices. Hay entre contradicciones y cosas que dan para pensar, ¿no? Sí, hay de todo en esta encuesta. Mirá, lo primero es advertirte que esta es una encuesta que recoge percepciones de las personas, ¿no? Cuando las personas se preguntan, ¿usted se sintió feliz? Las personas dicen sí o no la mayor parte del tiempo o no. Quiero decir, no ahondamos en preguntar por qué la persona se siente feliz o no. No obstante, creo que la felicidad tiene que ver con muchas cosas que exceden nuestras preocupaciones diarias. Por eso las personas seguimos sintiéndonos felices, aun cuando, como vos estabas diciendo recién, el contexto no nos está ayudando. Claro, uno se pone a pensar, mira, justamente yo leía parte de algunos números que están en esta cuenta que es muy interesante. Muy poquitito más que el 62% de los encuestados dijo sentirse feliz en el último mes. Es extraordinario. Sí, es un dato precioso porque todo el resto de los datos da cuenta más bien de que la calidad de vida ha bajado. Claro. Así que es un dato precioso que mantengamos el buen espíritu frente a las otras inclemencias relativas, por ejemplo, a que ha bajado la satisfacción con la calidad de la educación básica y con la diversidad de la oferta educativa o con las carreras de educación superior. También bajó la satisfacción con la calidad de los servicios de salud, de los servicios públicos en general. De la prestación que dan los servicios, los espacios públicos en las distintas localidades. O sea, sí, hay muchos datos que son desalentadores. Por lo menos este de la felicidad nos mantiene positivos. Claro. Eso es cierto, desalentador, pero también algunos preocupan. Algunos manifiestan, sobre todo los hombres, manifiestan sentirse más felices que las mujeres. Pero los jóvenes entre 16 y 24 años y aquellos que no han completado el secundario y los que viven en las grandes ciudades son los que sienten menos felicidad. Sí, a ver, me parece que puede estar vinculado, por ejemplo, el caso de los chicos y las chicas entre 16 y 24 años, hay otros datos que creo pueden estar vinculados, insisto, no les preguntamos por qué se sienten así o no, pero, por ejemplo, en general, los chicos y las chicas más jóvenes están más preocupados y más estresados que los adultos. A su vez, los chicos en este rango etario están menos satisfechos con la oferta laboral y con los ingresos laborales que pueden obtener, ¿no? Entonces, esos dos datos pueden estar relacionados a esta cuestión de que tengan poca felicidad. O incluso esos dos datos también pueden estar relacionados con que, efectivamente, este es el grupo etario que manifiesta más intensamente el querer irse del país. Bueno, ahí atrás es un lugar que me interesa sobremanera, que tiene que ver, bueno, más de una vez se ha planteado de manera errónea, pero sí ha dicho que la única salida de este país es Ezeiza, ¿no? Y el problema es que algunos jóvenes empiezan ya claramente a sentir eso, ¿no? Sí, mira, yo soy profesora en la universidad, así que más o menos con esa gente me relaciono seguido, ¿no? Por lo menos con los chicos que tienen la oportunidad de ir a la universidad. Ciertamente a esa edad hay mucho entusiasmo con tener una aventura y probar el mundo y salir a explorar, ¿no? Ahora, también es cierto que ese descontento con las oportunidades que pueden tener puede ser un factor que esté influyendo en su decisión de irse, porque cuando no tenés mucha expectativa de tener ingresos laborales, ni siquiera te digo buenos ingresos laborales, sino poder acceder a un trabajo o que te satisfagan esos ingresos, bueno, eso puede ser una causa de por qué están buscando otros horizontes. Ahora, ¿cómo dividirlo por género la felicidad, no? El resultado del estudio es más que interesante en ese sentido. Digo, yo no sé si se repite la cuestión, pero las mujeres se sintieron más estresadas y más preocupadas que los hombres, ¿no? Sí, y en general manifiestan tener menos nivel de descanso y en consecuencia también tienen menos energía y vitalidad. Por lo menos estos son los datos que surgen de la encuesta. En general las mujeres están, incluso las mujeres están más preocupadas. Y fíjate, un dato que me parece que puede estar interesante para vincular con este, tiene que ver con, por ejemplo, cómo ellas enfrentan la inflación. En un estudio que habíamos hecho previamente, ya no me acuerdo la fecha, creo que fue a principios de año, las mujeres estaban ciertamente más afectadas por la mala situación económica que los varones, ¿no? Y cuando vos les preguntás cuáles son las estrategias que usan para lidiar con la inflación, los dos géneros dicen que han reducido las compras y las salidas, ¿no? Pero las mujeres dicen reducir las compras y las salidas mucho más. E incluso una estrategia que ellas usan para lidiar con la inflación, que prácticamente los varones no dicen usar, es el incumplimiento con algunos pagos, por ejemplo, con los impuestos. Entonces, a lo mejor el hecho de estar estresadas con lo que la inflación les provoca puede ser una de las causas que esté influyendo en que tengan menos energía, menos vitalidad, que estén más preocupadas, que estén más estresadas. Claro, es interesante. Seguramente se chocan más con ese problema en el día a día, ¿no? Cosa que tal vez no nos sucede tanto a los hombres que en una de esas pareciera que nos dedicáramos de otra manera ante los problemas de la inflación. No sé si tendrá que ver por eso, ¿no? Sí. Mira, incluso en este otro estudio que te mencionaba, que también se hizo con la Fundación Consecor, las mujeres, por ejemplo, manifestaban tener menos acceso a los servicios públicos o tenían un acceso a fuentes de energía de menos calidad. Por ejemplo, las mujeres decían tener menos acceso al gas natural o a la electricidad. Quiero decir que todas estas cuestiones ponen de manifiesto, al menos desde la percepción de las personas encuestadas, ¿no? Que están teniendo algunas carencias y esas carencias pueden, para mí, estar afectando su nivel de estrés o preocupación. También es algo para rescatar de este estudio, digo yo, para analizar un poco también qué pasa a veces en el corazón de la gente. No sé realmente dónde hallarlo más, pero el hecho de no ser un tipo feliz con el laburo hace también que esta suerte de insatisfacción que te genera la oferta laboral te repercuta también en la felicidad o en la infelicidad, ¿no? Y mira, según los datos, a mí me parece, es una interpretación que te repercute más en la preocupación o en el estrés y no tanto en la felicidad. Tiendo a creer que la razón por la cual dos de cada tres argentinos dicen estar felices es porque se valoran otras cosas, se valoran la familia, los amigos, los afectos, la propia salud, digamos, y las otras cuestiones te estresan, te preocupan, y eso no es poco, ¿no? Porque mantener un nivel de estrés por mucho tiempo tampoco te va a hacer bien, digo, va a terminar afectándote de alguna manera, pero me parece que tiene más que ver con esa preocupación y que en la felicidad se valoran otras cosas. Bueno, ahí entra también parte de lo que hizo el estudio, por eso digo que es interesante y complejo también, ¿no? Se habla de cómo se disfrutan las amistades, o se habla también del tiempo que se pasa con la familia y lo que te puede generar en cuanto a felicidad estas situaciones, ¿no? Sí, y ahí aventaja claramente las localidades más pequeñas, los pueblos chicos, que las localidades grandes. Porque es notable que en los pueblos chicos las personas dicen tener más facilidades para disfrutar de la familia y de los amigos. Claro. Incluso tienen más satisfacción con las prestaciones del espacio público. Yo me imagino la clásica posibilidad de irte a tomar unos mates al río, al balneario, yo vengo de una ciudad chica y esas cosas hacíamos cuando éramos jóvenes nosotras, mis amigas y yo, o poder ocupar mejor el espacio con menos inseguridad. Fíjate que la satisfacción respecto a la seguridad también es mucho mayor en las localidades pequeñas que en las ciudades grandes, con lo cual me da la sensación de que habitás el espacio con menos preocupación, con menos estrés, con menos nervios, y eso te permite también tener un disfrute. Esto que vos decís es muy claro y lo hemos perdido. Yo que tengo más de 50, he vivido el último coletazo de una ciudad enorme que a las 6, 7 de la tarde salía a la vereda a hablar con el vecino, esto ya no sucede. Y posiblemente ahí también radique parte de la infelicidad que presentamos y solemos vivir, ¿no? Esta cuestión de no ser, nada, no vivir determinados detalles que hacían la vida diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso hay otro dato alentador que es que la confianza social aumentó, por lo menos respecto al año pasado, pero aumentó mucho más, es mucho más significativa la confianza, otra vez en los pueblos chicos. Eso también puede estar incidiendo en que las personas vivan mejor en las localidades más pequeñas. Incluso de la encuesta también surge que es mucho más importante la cantidad de gente que se quiere mudar de una ciudad grande a un pueblo que al revés. O sea, las personas no tienen ganas de dar el salto del pueblo hacia la mega ciudad. Entiendo. Y eso también creo que se ve reflejado cuando hablás de educación, ¿no? La satisfacción respecto a la calidad de la educación baja conforme aumenta el tamaño de la ciudad o de la localidad, ¿no? Sí. En el caso de la educación básica, digamos, en el nivel primario, en el nivel secundario, efectivamente es así. En las localidades chicas hay más satisfacción sobre esa educación que en las ciudades grandes. Más que una encuesta, esto parece un manual de lo que habría que hacer también, ¿no? Nos está dando algunos mensajes, digo. Bueno, sí, sí. Si los gestores públicos quieren tomar los mensajes, será bienvenido, ¿no? Claro, claro, claro. Absolutamente. Habla de una nueva, tal vez una nueva manera de pensar. ¿Quién te dice? Griselda, te agradecemos muchísimo por este rato. Ha sido, sinceramente, una encuesta amplia que da para charlar mucho más y que está dejando, me parece a mí, muchas más cuestiones que no solo tienen que ver con algunos números, sino con algunas formas de encarar la vida. Que me parecen más que interesantes. Así que, nada, seguiremos analizando y te agradezco muchísimo por este rato. Por favor, a disposición, cuando quieran, cariño. Muy amable, muy amable. Era, un beso grande, era Griselda Ibaña, consultora de la Fundación Consecor, que nos ha mostrado una encuesta distinta a la que veníamos, por lo menos, escuchando en este último tiempo, que tiene que ver exclusivamente con política y demás. Nos habló de una encuesta que tiene que ver con la felicidad y con las cuestiones que tienen que ver más con el corazón que con otra cosa. Nos pareció interesante rescatarlo.